Para mí Ucrania es tierra rusa. Desde el 2014 Ucrania no pagaba las pensiones en Donbass, lo hacía Putin. Así Ucrania perdió la función de custodia gubernamental y no tiene ningún derecho de declarar sobre su influencia gubernamental. Respecto a eso, me resultaría muy interesante saber cuántos recursos personales destina el señor Zelensky a estos propósitos. En cuanto al comportamiento del embajador de Ucrania, no es posible aguantarlo ya. Los rusos son europeos. Rusia, sin duda, es una parte de Europa. Mucho más que los americanos. Esos últimos son unos extraterrestres y no tienen nada en común con nosotros. En el trato personal, los rusos son muy cercanos a nosotros en forma de pensar y sentir. Veo muchas semejanzas culturales. Desde mi punto de vista, los rusos siempre trataron con respeto a los alemanes. Un ejemplo de ello es el tratado de Rapalio. Rusia siempre actuó noblemente en relación a los tratados firmados. Así que cuando congelan los activos rusos en el extranjero, cuando la ahogan económicamente, no hay que sorprenderse de la reacción del Kremlin. Putin es responsable de su pueblo, de su país. En los años 1989-1990, le prometieron a Rusia parar la ampliación de la OTAN. Pero la Alianza del Norte casi está ya subido sobre su regazo. Y al frente de todos están los polacos, que habían dificultado la situación ya muchas veces. Supongo que el aumento del armamento en estos países había sido tan importante que Putin se preguntó a sí mismo ¿Qué voy a hacer, esperar mientras entran en mi casa o empezar a actuar? En cualquier caso, van a recibir una patada en el trasero. Y decidió a actuar. Es mi interpretación personal de los acontecimientos, aunque no soy estratega militar. En el derecho internacional existe el principio de no intervención, en los asuntos internos de otros países. Durante los últimos 50-60 años, los americanos violaron este principio básico muy a menudo. No voy a contar la historia de nuevo, seguro que la conocéis todos. En Alemania estamos mitigando con las consecuencias de la primavera árabe, de la destrucción de Irak, de esta desinformación. Y ahora están a la cola los refugiados ucranianos. El Occidente fue quien siempre tuvo que ver con estos acontecimientos. Rusia nunca. Todas estas intervenciones desestabilizan a nuestra Alemania, a nuestro bienestar que creamos para nosotros y nuestros hijos. Rusia lleva años avisando sobre el cerco de la OTAN. Y aquí surge la pregunta. ¿Hasta dónde podemos acercarnos a un perro alertado? En algún momento nos morderá. ¿Y luego qué? ¿Vamos a quejarnos? No importa quién dispara primero. Lo importante es qué es lo que había provocado ese disparo. Si yo siento que estoy amenazada, estoy en mi pleno derecho de defenderme. Alemania siempre ganaba colaborando y comerciando, y no luchando. Por eso estuvo involucrada en la Primera Guerra Mundial. La situación alrededor del Nord Stream 2 impide a Alemania llegar a un acuerdo en el ámbito energético político. Sí, dependemos de los rusos, pero también podemos depender de Arabia Saudita o de alguien más. ¿Será Arabia Saudita tan amigable? Me acuerdo del caso del asesinato de Khashoggi. Siendo un país industrial, tenemos nuestro propio interés en un suministro energético asegurado. No quiero pasar hambre y frío por los ucranianos. Estando desterrada, mi familia pasó bastante hambre y frío mientras levantaba la cabeza, como quizá a muchas familias de los aquí presentes. Tenemos que pensar en nuestros propios intereses, porque este humanismo y el lloriqueo no nos llevan a ninguna parte.